Este es el hate, el ítero, el proa, haciendo mierda Parece que el hip hop se mató de triste Tu basura pop ya ha desarrollado un triste Le diste vitaminas a tu gallo y falló No culpes a la mierda que del cielo cayó Un beat, un beat, un hit, una cripta Para este drogadicto denle otra drogadicta En esto de rimar, G, siempre fui preciso Vida frente al mar y tú sobre el piso Solo en mi laboratorio esto se cocina En un micro de mierda y una batería Solo la revocación es la que asesina Un micro de mierda y una batería Solo la real mierda flota ¿Cómo? Como el que te explota Y se lleva una a la nota Se compra coca y mota Te lleva de mascota Puede que termines con la cholla rota Lleva tu problema a los mecánicos Diles que en freestyle perdiste los neumáticos No diga mamadas, no haga estupideces No invente cuartadas que no le crean los jueces Cuando empecé todo era más sencillo Poner un cassette, batearte el fondillo Esta música es sinónimo del hombre De lo que hace el hombre cuando está en la cumbre Padrino, ponte un ritmo asesino Uno que ejecute que hasta se emputa el vecino Y diga mierda, en KTP que está en el mapa También quiere traigar tres comidas como el papa Solo en mi laboratorio esto se cocina En un micro de mierda y una batería Solo la reputación es la que asesina Un micro de mierda y una batería Miro que apareces en la lista Pareces idiota sintiéndote un artista El underground es el que entierra bombas El que va a explotar aunque te le escondas Mi nombre es el proa, señoras y señores Al que le vale verga las putas opiniones A huevo, y apuesto mi otro huevo A que estás en la banca y nunca te sacan al juego Pisoteando tu ego, así es como yo pego Traje mierda, lo que al rap le debo Aviso, contenido es insito Es el permiso pa' rifarme el físico Se habla de rap, suenan los bombos Los negocios se hacen redondos Se habla de rap, suenan los bombos Los negocios se hacen redondos Solo en mi laboratorio esto se cocina En un micro de mierda y una batería Solo la reputación es la que asesina Un micro de mierda y una batería Un micro de mierda y una batería Los negocios de los bombos Res Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.